La conformación de la planilla del Municipal Pérez Celedón hace pensar que este equipo se está reforzando aún mejor que el torneo pasado. Los hombres de experiencia como Kevin Sancho, Juan Gabriel Guzmán, Andrés Lescano, Keylor Soto, así como los extranjeros Leónel Peralta y Luis Ángel Landín, hacen que en la Junta Directiva se ilusionen con un buen torneo de invierno. Hombres de experiencia, hombres que han estado en equipos pequeños, grandes y hasta internacionales. Como hemos mencionado y hemos presentado a otros jugadores, estamos pensando en grande, estamos pensando en estar dentro de las finalistas. El nuevo torneo nacional tuvo un cambio. La idea del cuerpo técnico de nosotros es tal vez agarrar la delantera y estar sembrados para la gran final. Si no es así, estar dentro de los primeros cuatro, para estar dentro de la cuadrangular y ir a la gran final como el que quede sembrado dentro del torneo. La exigencia para este año será buscar el liderato general del torneo, lo que les daría un cupo en la final nacional según el nuevo formato del campeonato, donde ya no habrá semifinales sino que se disputará una cuadrangular entre los cuatro clasificados y el mejor de la general ya tendría asegurado su cupo en la final. La primera idea del cuerpo técnico de junta directiva, creemos que tenemos un cuerpo humano selecto, entre jóvenes y ya no muy jóvenes, pero traemos figuras, bastante figuras para que muestren lo que queremos, que es estar dentro de esa titularidad, ser primeros dentro del torneo nacional, de ahora de inicio hasta el final de este torneo. Sobre la planilla aún no descartan más fichajes y de paso lamentan la situación de Ángel Porras, pues el jugador ya había acordado de palabra fichar con los guerreros del sur, pero la oferta de esa prisa lo sedujo más y decidió cambiar de equipo y dejar a los generaleños esperando por su firma de contrato. Sí, ya Ángel Porras ya estaba, como has dicho, contratado de palabra, no estaba firmado el contrato, ahora lo que sabemos y entendemos más nosotros, yo que soy abogado, sabemos que hasta que esté firmado un documento ya está definitivo cualquier tipo de contratación. En el caso concreto estaba de palabra, se había hecho de que sí, él venía para todo sentido económico y en todo sentido, todas las demás condiciones. De pronto le llegó otra oferta y él pensó irse mejor a ese otro equipo. Por nosotros no era problema porque pensamos que teníamos otra opción, que era Andrés Cano, que hoy está aquí. Para mi concreto, un jugador que desde hace dos torneos atrás, estuvimos detrás de él, hace un torneo atrás, también estamos detrás de antes de irse de la liga. Ahora, pensamos que él nos va a dar una buena mano, creemos en él como jugador, así que yo pienso que tal vez, si no se dio lo de Ángel, yo pienso que tal vez fue para algo mejor, así que ahora vamos a ver en el próximo torneo qué nos pasa. Desde el primero de junio, los generaleños se encuentran realizando pretemporada. ¡Suscríbete al canal!